En las universidades de cuatro años del país, la tasa de graduación de los latinos es 13% más baja que la de la población blanca. Eso sin contar con los que nunca llegan al colegio comunitario o educación superior. Muchos de las personas, estudiantes latinos, no terminan su trayectoria universitaria por muchísimas distintas razones. Muchísimas de ellas tienen que ver con alguien que los guíe, con alguien que sepa el sistema y les diga esto es lo que se tiene que hacer. El senador de California, Alex Padilla, presentó un proyecto de ley conocido como Here Act, el cual crearía un programa de subvenciones federal para apoyar específicamente a universidades donde más del 25% de sus estudiantes son latinos, así como escuelas preparatorias e intermedias. Para crear programas que reemfuerzan lo que sabemos ya funcionan, pero que a veces simplemente nuestras escuelas no tienen suficientes recursos para ofrecer todos esos programas. Por ejemplo, se fortalecería el crear una cultura de ir a la universidad. Hay que inculcarles la expectativa de que vayan a la universidad. Lo que pasa es que muchos de nuestros jóvenes primeramente no aspiran a hacerlo. Que un día mi sueño es ir a la universidad. No, no es un sueño. Eso sí va a pasar, que van a ir a la universidad. Van a lograr para hacer la carrera que ellos quieran, pero tienen que saber que sí pueden hacerlo. Segundo, se ampliarían recursos para que hayan más consejeros que los guíen a profundidad. Alexandra dice que casi no puede entrar este semestre. Me puse muy nerviosa y me frustré un poco con la escuela. Dice que tarde le informaron que sus requisitos estaban incompletos. Tenía entendido que si tenías más de una C ahí arriba, estabas bien. La realidad es que sí tenemos consejeros. Lo que no tenemos son consejeros que ponen en acción para en serio ayudar a los estudiantes. Además, las subvenciones fortalecerían los recursos y herramientas para obtener ayuda financiera, una inversión que los jóvenes deben calcular. Pero sabemos que si vas a la universidad vas a ganar un millón de dólares más en tu vida por promedio. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.